Seguimos alamando en nombre de Cristo en este lugar, amén Aleluya Señor, te adoramos a ti Espíritu de Dios Padre haz como tú quieras Señor, tú sigue ministrando las vidas las que están aquí Sigue ministrando nuestras vidas Señor, te adoramos a ti Jesús Aleluya Me vuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya Temor me vuelves hoy Me vuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya Temor Ya no soy Ya no soy un esclavo del temor Yo soy Hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy Yo soy Yo soy Hijo de Dios Te exaltamos a ti Aleluya Aleluya Desde el vientre Señor Desde el vientre fui Escobido en ti Me llamó el amor De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Nací Recibido en ti Tu sangre Tu sangre Ya no soy Ya no soy Yo soy un esclavo del temor Yo soy Yo soy Hijo de Dios Señor Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados Fuimos liberados De altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos Cantaremos Libres Libres releasing Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y siempre seremos sus hijos Y siempre seremos sus hijos Ese es el pacto que el eterno hizo con nosotros Que siempre, que siempre Siempre seremos sus hijos Siempre seremos sus hijos Siempre seremos Él es nuestro Padre Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Amén Declarado en este lugar Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Amén mi alma para que yo caminé tu amor al muerto es amor me desatarse y yo cantaré yo soy hijo de Dios Aleluya